Hoy las mujeres, hoy las mujeres, nos queremos liberar de la opresión, de la injusticia, para el descaminar. Hoy las mujeres, hoy las mujeres, nos queremos liberar de la opresión, de la injusticia, para el descaminar. Y desde hace mucho tiempo... ¿Qué querés? Que me vayas sin nombres, sin apellidos. ¿Y ahora a quién le pido justicia? ¿A quién le pido justicia? ¿A ti? ¿O a ellos? Ellos no van a hacer nada. A ellos no les importa si me voy sin nombre, sin sonrisa, sin justicia. Para ellos esta es una historia sin importancia. El 25 de noviembre, en un análisis que hicimos también aquí, dijimos que es una alerta. Esta alerta se presentó justo en el 25 de noviembre y la respuesta del Estado mexicano en este año fue que no se iba a otorgar esa alerta de género. Las cosas que el hijo del Estado mexicano en este año fue que no se iba a otorgar, son, primero, que los datos que estábamos presentando nosotras no coinciden con los datos de la Procuraduría de Justicia. Pues claro que no van a coincidir, ¿verdad? Porque ellos tienen solo datos de denuncias y entonces esa fue una de las observaciones. Otro era porque consideraban que no todas los asesinatos de mujeres habían sido como feminicidios, sino que muchas veces había algo que decían. Pero es que no la mató, ella iba caminando y la atropellaron. Pero no estaban preguntando al Estado mexicano que ese atropellamiento era causado, era provocado con la negociación para que la compañera muriera. Otro de los elementos que dijeron de por qué la alerta no se iba a autorizar, estaba relacionado con que ya había formas en que las mujeres podíamos cambiar o transformar nuestra vida desde la violencia. Y decían que hay programas de gobierno como de oportunidades, como el Proceder, como el FANAR, o además hay estos comités, ¿verdad?, que son desde el gobierno. Entonces, que ya no había necesario hacer una alerta de género porque ya estaban las condiciones buenas para que no hubiera la violencia. Y así nos fueron dando varias respuestas. Que si el Estado mexicano nos ha dicho que no a la alerta de género que hemos solicitado, pues entonces todas las personas, todos los hombres, todas las mujeres y todos los colectivos nos dejaremos en la alerta popular, continuamente, permanentemente. Y eso es un poco lo que queremos plantear. Y además continuemos denunciando al gobierno para por la violencia de vida, por la humanidad, por la no justicia y por todas esas formas donde se van violentando los derechos de hombres. Entonces hacemos acciones de denuncia, de formación, de informarnos, de prevenir la violencia, de analizar nuestra forma misma de violencia para que entonces se pueda eliminar esas formas de violencia. Quiere decir que todos y todas hacemos trabajo para que la violencia se elimine, para que denunciemos cuando hay impunidad por el gobierno o por las autoridades. Y hacemos muchas acciones en contra de esas formas de violencia. La violación de los niños del día que en miércoles hubo algún violación de los niños, el maestro, que en la adolescencia en la escuela, donde se prepara el control. Es muy importante de organizar algo aquí, digan, no quieren llegar con una historia, una idea. A mí me parece que debemos hoy salir con esta posición como mujeres, como movimiento en contra de la violencia. Que somos la alerta popular y que el gobierno sepa que estamos con el ojo, bien alerta, y mirando, y denunciando, y trabajando para eliminar la violencia. ¡Ya basta de violencia! ¡Ya basta de violencia! ¡Gracias compañeras! 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 En cuestión de la alerta al género de las mujeres populares, como podemos decir rural, urbana, región, por donde sea, yo creo que este trabajo está fuerte. Llegar y llevar la información a todas nuestras regiones, pero ahora diríamos quiénes lo van a hacer. Entonces, eso está como cualquier trabajo que nos proponemos, quiénes lo van a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Para organizar junto el conciencia y la voz, para que sea fuerza eficaz, pero en las comunidades organizada, pero para un pueblo no hay fuerza. Y antico. Y anticounitaria, anticounciles, contra los bravo de las mujeres o de sus grupos. Y para que avancemos, para que participara. ¿Todas? ¿Todas? Si Dios tiene debate, ¿puede ser Julietita? No podemos estar echando la culpa nomás al sistema, al gobierno, ¿no? Sino que también es nosotros, como dice Julieta, desde la casa, como educamos a nuestras hijas, las niñas y niños. ¿Cómo prevenir la violencia en la casa? ¿Cómo prevenir la violencia en la escuela? Es decir, que vayamos abordando los ámbitos de la violencia y generando propuestas alternativas o materiales o contenidos que aunque la gente no esté organizada, se le pueda llevar a su casa, a la organización y empiecen a leer y a tener conocimiento de estos problemas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Queremos derechos! ¡No son muertas, son asesinadas! ¡No son muertas, son asesinadas! ¡No con violencia contra las mujeres! ¡Alerta, alerta que camina! ¡La lucha de mujeres por América Latina! ¡No son muertas, son asesinadas! ¡No con violencia contra las mujeres! ¡No con violencia contra las mujeres! Es el Día Internacional de las Mujeres, no es el Día Internacional de la Mujer, porque mujeres somos muchas, no solo somos un modelo de mujer, un tipo de mujer, somos muchas mujeres, nuestra diversidad es enorme. Entonces queremos derechos, queremos que se respete primeramente nuestro derecho a la vida. Estamos recordando hoy a muchas mujeres asesinadas, no solo aquí en esta ciudad, sino en todo el estado, en todo México, en todo el mundo. Estamos aquí hoy porque con las voces de todas gritando al mismo tiempo, nuestra voz se hace más fuerte. Estamos aquí hoy para recordar a nuestras ancestras, a nuestras abuelas, a todas las mujeres que han recorrido este camino de lucha en el mundo, en la historia. Mientras una mujer siga siendo asesinada, nos falta mucho camino por recorrer. Entonces el día de hoy vamos a estar aquí precisamente recordando esto, como parte de la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. El gobierno nos habla de cómo nosotras las mujeres vivimos una violencia. dentro de nuestras casas, los hombres siguen estando arriba y nosotros cada vez más abajo pero eso no es el sentido de la vida, tenemos que tener una igualdad entre mujeres y hombres nadie arriba ni nadie abajo, nuestra vida tiene que ser igual, que nuestros derechos se respeten porque nosotras como mujeres tenemos derechos y también somos seres humanos pero también no solo hay una violencia dentro de nuestra comunidad también hay una violencia de parte del gobierno, de los empresarios que ellos quieren desalojarnos de nuestros recursos naturales, de nuestra tierra, de nuestro territorio todo lo que nosotros tenemos a través de cómo, de los engaños, de los programas que ellos implementan dentro de la comunidad, con casas de vivienda, con las famosas oportunidades, con el procampo diciendo que con todo ello va a acabar la pobreza, el hambre dentro de nuestra comunidad pero eso es una total mentira, sabemos que sus objetivos principales son las minas que hay en nuestras comunidades, nuestras aguas todo lo que tenemos y la riqueza que conservamos nosotras como pueblos indígenas por eso tenemos que estar muy bien organizadas, muy atentas ahora que todas estamos aquí en una lucha, no hay que desanimarnos tenemos que seguir luchando para defender lo que tenemos, nuestros derechos no solo como mujeres, sino nuestros derechos como pueblos indígenas para poder salir adelante y seguir comiendo como comemos hasta ahora nuestro maíz, nuestro frijol, porque de la madre tierra vivimos y de ella somos tenemos que organizarnos y combatir la ofensión para que así todas juntas podamos vivir mejor, podamos vivir mejor el respeto es un derecho que debemos conquistar para que en cada familia no haya más desigualdad no haya más desigualdad Hola, yo soy Cintia Yaquelin, soy de San Cristóbal mi familia es de origen de Tenejapa y de San Juan Cancú estudio el segundo grado de secundaria y yo vengo a exigir los derechos que se nos violan mayoritariamente las comunidades que nos sacan de estudiar o nos prohíben estudiar para que seamos vendidas a hombres sin saber que nosotras no queremos o somos obligadas hoy yo vengo a exigir que nos respeten los derechos que nos respeten el derecho a decidir, a opinar que no nos obliguen a dejar estudiar porque es importante para nosotras y que den a conocer sus derechos como mujeres Gracias Hola, ya me llamamos a Cooper tengo 7 años mi tema es la educación no nos obliguen a dejar la escuela así porque sí para tener hijos nosotros también tenemos derecho a estudiar a saber algo porque si no nuestra vida no va a seguir adelante nuestros papás nos obligan a dejar la escuela por ser mujeres y no nos tienen que tratar así solo porque somos mujeres o niñas a nosotras también nos importa la educación y también eso es lo que cuenta la educación y nuestros derechos muchas gracias ¡Gracias! ¡Vuela, chubuelo, paloma mía! ¡Canta tus cantos que te llaman! ¡Ven mujeres de la tierra! ¡Luchemos por la liberación! ¡Unidas contra el imperialismo! ¡Unidas en la revolución! Yo vengo de Altamirano yo los comparto un poco de la que vivimos allá en esa comunidad en la comunidad pues nosotros como mujeres vivimos mucha violencia pues también el otro es que el gobierno nos quiere controlar la vida con los programas hay muchos programas en nuestras comunidades y que nos llegan a engañar por muchas cosas pero eso compañeros no dejo de ser violencia porque el gobierno nos quiere controlar nuestra vida desde con los programas entonces pues también hay muchas mujeres que nosotros todavía estamos durmiendo todavía no alcanzamos a ver estos programas que nos está dando el gobierno que es una forma de que nos está engañando eso no es nuestros derechos sino que nosotros nosotros la que queremos pues estar en alerta como se dijo ayer que debemos de estar alerta debemos de estar despiertas por todo lo que está pasando en nuestras comunidades en nuestras regiones hace rato comentaba la compañera que debemos de estar en lucha en pie de lucha para hacerlo de todas estas actividades que podemos realizar desde nuestras comunidades con nuestros compañeras y con otras más muchas gracias compañeros tenemos que organizar organizar organizarnos si se puede cantalo si se puede se ve se siente el movimiento está presente se ve se siente la lucha está presente se ve se siente las mujeres está presente ahí va a ver que todo va a ser diferente mamá que tiene mira me da mucha pena porque porque tiene su carita toda cansada porque no se va a descansar un ratito y yo me acuesto con el Steven porque está dormido ¿verdad? yo salí de la casa y después no, nada yo salí de la casa y después estaba aquí tapada con y después no 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 yo quiero estar con mi hijo Diosito por favor devólveme a mi hijo ¡Gracias! Una mujer cada nueve días en Chiapas es asesinada solo por seis mujeres. En México cada día mueren asesinadas seis mujeres. ¡No son muertas! ¡San asesinadas! En México el 47% de las mujeres a partir de sus 15 años han sufrido algún abuso y maltrato. Y cuatro de cada diez mujeres en México han vivido humillaciones, agresiones. Sus esposos se van de la casa, las echan de sus hogares y se quedan sin sus hijos. ¡Pero aquí estamos y seguimos luchando! ¡No al tráfico sexual! ¡Ni una más! ¡No a la anorexia! ¡Ni una más! ¡No a la violencia doméstica o intrafamiliar! ¡Ni una más! ¡No a las violaciones! ¡Ni una más! ¡No a la represión sexual! ¡Ni una más! ¡No más que aquí! ¡Ni una más! ¡Y un salo feminicidio más! ¡Ni una más! ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Ni una más! ¡A esta nuestra realidad nacional! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Aunque sienten hambre como muchos de nosotros no lo coman! Piensan en la ley No robarás ¡No robarás! Un representante de la ley ¿Un representante de la ley? ¿Otro? Hay un montón aquí, hombre Mi hijo tiene hambre, señor De cargada de nosotros Usted no puede estar aquí Aquí no puede trabajar Solo tenemos hambre A mí no me interesa Usted quería robar ese pañol, a mí Tú me la voy a llevar remitida ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No vamos, señores! En México nunca pasa nada Aquí nunca pasa nada ¡Nunca pasa nada! ¡Ay, qué panaderos! Hay niños en la calle trabajando ¡No hay hombre! ¡No hay miseria! ¡Tres metas! Chiemp数 ¡Normalmente al público ¡Ya tiene una grande slime! ¡Aucinan aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!